Y hoy quiero comenzar una serie para los miércoles ¿Cuántos les gustan las series? Ok, esta serie es una serie de estudio que quería compartir con ustedes Porque nos va a enseñar, porque muchas veces nosotros decimos ya conocí a Cristo, es todo Y es un error, es un error decir ya tengo a Cristo, ya tengo, ya está todo resuelto Y realmente lo que hacemos cuando conocemos al Señor es que nos ponemos en el umbral de la puerta Porque dice yo soy la puerta, pero después nos queda largo camino que muchas veces como les decía el día domingo El destino profético está aquí, el llamado o la visión está aquí y muchas veces no llegamos a lo que Dios nos ha dicho Que podemos llegar y a donde podemos nosotros alcanzar Algunos preguntan, ¿por qué pastor si Dios es bueno? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me está pasando esto? Y realmente me he dado cuenta que muchas personas dejan de correr la carrera de la fe Dejan de correr el camino de la confianza en el Señor porque no entienden los procesos de Dios Cuando tú no entiendes el proceso, tú te vas a frustrar Y vas a decir bueno esto no es para mí y realmente estás en un proceso Y yo he puesto como título a esta serie entre el llamado y el destino profético de Dios El llamado y el destino, ¿cuántos son llamados? Dice la palabra del Señor, son muchos los llamados pero pocos los escogidos Cuidado, pero en esta noche hay una palabra que quiero compartir Porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado Y detrás de un llamado hay un sueño, ¿verdad? Cuando hay un sueño siempre hay un llamado Siempre cuando hay un llamado siempre hay un sueño Y el error de muchos creyentes es que muchas veces vivimos solamente en el llamado Y no en el destino Estamos enfocados y decimos yo soy llamado por Dios Yo soy llamado por Dios Y nos jactamos de que somos llamados por Dios Pero siempre estamos en el mismo lugar Nunca podemos decir he pasado a un nuevo nivel Nunca podemos decir estoy en una nueva etapa de mi vida Porque solamente nos escondemos en el llamado Yo soy llamado de Dios y yo he conocido hijos de cristianos Hijos de creyentes, jóvenes, adultos y gente aún con 40 y 50 años Que cuando lo he ido a ver a una cárcel Lo he ido a ver a un hospital Cuando han estado en las últimas etapas de su vida Y me dicen pastor yo sé que yo soy llamado por Dios Y realmente cuando me toca visitar a alguien en una cárcel Que me dice yo soy llamado por Dios Le digo entonces ¿qué haces aquí? Que terminando tu vida antes de terminar la carrera Y ese es el error de muchos creyentes Antes de terminar la carrera morimos Y no terminamos la carrera Y yo le decía en estos días atrás Que el apóstol Pablo fue un hombre que pudo decir He peleado la buena batalla He terminado la carrera Y en otras palabras él dijo ya me puedo morir Porque ya terminé la carrera Pero que triste es decir Tengo ya me quedan pocos días de vida Y no he terminado la carrera Yo sé que soy llamado por Dios Pero algo falló Que triste es decir Pero que bueno que en esta noche A usted no le va a tocar decirlo Porque usted va a escuchar esta palabra Que le va a llevar a un nuevo nivel Porque la vida cristiana es de gloria en gloria Entonces si estás en una gloria hoy Prepárate que hay otra gloria para mañana Si estás en una victoria hoy Prepárate que tienes otra victoria para mañana Si estás en un nivel hoy Prepárate que tienes que subir a un nuevo nivel No es el final Entonces cuál es el vehículo Yo mientras estaba preparando este estudio Me imaginaba Un punto es el llamado de Dios ¿Cuántos son llamados? Otro punto es el destino Hacia donde Dios nos llamó ¿Cuántos quieren llegar al destino? Ahora cuál es el vehículo Yo me imaginaba un bus lleno de gente Un bus escolar lleno de gente Montado en un vehículo ¿Cuál es el vehículo que nos va a llevar Del llamado al destino? El vehículo se llama el carácter Diga conmigo carácter A algunos no les gustó esta palabra Diga conmigo el carácter No podemos llegar al destino Si no nos montamos en el bus del carácter Tienes que aprenderte a montar en el bus del carácter Para llegar a lo que Dios ha dicho de ti Nunca vamos a poder disfrutar nuestro destino Si no pasamos por la prueba del carácter Nunca jamás Le digo más Es imposible Es imposible nosotros ver nuestros sueños cumplidos Sin que nosotros no pasemos por el proceso Donde Dios prueba nuestro carácter Lo triste de esto es que muchas veces creemos Que llegamos a nuestros sueños Creemos que ya nuestros sueños se cumplieron Y no Es mentira Porque muchas veces en el trayecto hacia nuestro destino Dice bueno tengo Lo tengo todo hecho Tengo finanzas Tengo una familia Tengo un ministerio Tengo esto Tengo lo otro Ya cumplí Ya cumplí la carrera Ya cumplí el destino Y muchas veces no entendemos Que lo que te está pasando Es que no has llegado al destino Y tú has creído que has llegado Muchas personas Repito Viven en el llamado Pero no pueden llegar al destino Y para este estudio Escogí un personaje bíblico Que se montó en el bus De el carácter Y este personaje bíblico se llama José Cuantos han estudiado la historia de José En el libro de Génesis A ver quiero ver las manos Le invito a que lo haga por favor Usted no puede perderse Esa lección Porque la historia de José Todo cristiano debe conocerla Todo seguidor de Jesús debe leer No la historia de José Álvarez Sino de José el de la Biblia No la historia de José Daniel Sino la historia de José el de la Biblia Tú no te puedes morir sin leer esa historia Vamos a leer la palabra en el libro de Génesis Capítulo 37 A partir del verso 1 Y vamos a estudiar Porque este personaje de José Me da el prototipo del hombre Que se montó en el bus Y fue probado Y fue probado en muchas áreas Y en esta noche vamos a comenzar Hablando acerca de una prueba Hay alrededor de siete pruebas Que tiene nuestro carácter Antes de llegar a nuestro destino Si tú fallas en una de esas El Señor te va a decir Otra vueltecita Si tú fallas en una de esas pruebas Dios te va a decir Para atrás Ponte en tu lugar de inicio Usted no ha visto las carreras De los atletas Cuando van a salir en carreras de velocidad Cuando suena el disparo Hay algunos que se dan por adelantado Y dicen No, esto es fall Tienes que volver otra vez a comenzar Y suena el disparo Unos salen antes Y otros salen después Y como no salieron todos juntos Al mismo tiempo Dicen Fault Otra vez Al lugar Al lugar de inicio Y así nos pasa a nosotros Tú no puedes llegar al destino Que Dios tiene para ti Si no pasas por la prueba de tu carácter Y Dios lo hace de diferentes formas Vamos a ver ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice Habitó Jacob en la tierra Donde había morado su padre En la tierra de Canán Esta es la historia De la familia de Jacob José Siendo de edad de 16 años Apacentaba las ovejas Con sus hermanos Y el joven estaba Con los hijos de Vilja Con los hijos de Silpa Mujeres de su padre E informaba José A su padre La mala fama de ellos Y amaba a Israel A José Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido En su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Oiga esto Viene ahora lo lindo Y viendo sus hermanos Que su padre Lo amaba más Que a todos sus hermanos Lo aborrecían Y no podían hablarle Pacíficamente Y soñó José Un sueño Diga conmigo Y soñó José José ¿Cuántos han soñado? Y no de mala digestión ¿Cuántos tienen un sueño? Dijo Martin Luther King Yo tengo un sueño ¿Cuántos tienen un sueño En esta noche? Dice Y soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerles Más todavía ¿Y por qué lo aborrecieron? Oiga Y él les dijo Oíd ahora este sueño Que he soñado Él se sentó con ellos Y bueno Ahora me van a tener Que escuchar Porque aunque yo soy El más pequeño A mí tienen que escucharme Oiga Dice Y él les dijo Oíd ahora este sueño Que he soñado He aquí Que atábamos manojos En el medio del campo Y he aquí Que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban Al mío Oiga esto Por eso es que Le tenían envidia Se enfurecieron Le respondieron Sus hermanos Reinarás tú Sobre nosotros O señorearás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa De sus sueños Y sus palabras Y soñó José Otro sueño Diga conmigo Y soñó otro sueño Y lo contó A sus hermanos Fault Y diciendo He aquí Que he soñado Otro sueño Y he aquí Que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban a mí Y lo contó A sus padres Y a sus hermanos Fault Y su padre Le reprendió Y le dijo Que sueño es este Que soñaste Acaso vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra En tierra Ante ti Y sus hermanos Le tenían envidia Mas su padre Meditaba En esto Esta es el primer La primera prueba Que Dios Metió a José Todos sabemos Que José Llegó a ser Primer ministro En el segundo lugar En el gobierno De Egipto Dios lo llevó A un lugar de honra Y lo bendijo Pero ese Era el destino Ahora Detrás De un llamado O detrás De un Propósito De Dios Siempre va a haber Un sueño Que viene De Dios El sueño Que viene De Dios Siempre es mejor Y más grande Que tus sueños Se lo voy a decir Otra vez El sueño Que viene De Dios Es mejor Que los tuyos Y tus sueños Pueden empañar El sueño De Dios Cuando tú Y yo No soñamos El mismo sueño De Dios Y tenemos Otros sueños Usted puede estar seguro De que los sueños Que Dios Tiene para ti Son más grandes Y mejores Que los sueños Que tú tienes Ahora yo te pregunto El sueño Que tú tienes Es el mismo Que tiene Dios De ti Porque cuando tú Tienes un sueño Que no es el de Dios El sueño tuyo Puede empañar El sueño De Dios Y la única forma Que uno puede hacer Para salir Hacia adelante Es poder descubrir El sueño De Dios Cuántos quieren descubrir El sueño de Dios Para su vida Que usted diga Tengo un sueño Y ese es el sueño De Dios para mí Ahora para descubrir El sueño de Dios Tienes que conocer a Dios Tú no puedes conocer El sueño de Dios Si no conoces a Dios Pastores que yo creo en Dios No, 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 no No es creer en Dios Es conocer a Dios Muchas veces Esta iglesia se llama Intimidad con Dios Porque es una iglesia Que llevamos a la gente A conocer a Dios Hoy estaba llamando Varias personas Que llegaban A nuestra iglesia Me gusta llamar A personas nuevas Que vienen Me decían Me quedé en esta iglesia Porque llevo 40 años Conociendo de Dios Pero aquí conocí a Dios Me decía alguien He conocido muchas Muchos Y he escuchado Acerca de Dios Pero me gusta La forma En que proyectan El mensaje En ese lugar Por eso me quedé Algunas personas Me decían Yo llevo Yo soy hijo De diácono De pastores Pero me quedé En intimidad Con Dios Porque me muestran A Dios Desde otra perspectiva Que yo no conocía ¿Cuánto pueden coincidir Con ese hombre Que hablé con él Por teléfono? Realmente Dios es el diseñador Del sueño Pero usted no puede Conocer a Dios El sueño Que Dios tiene Para usted Si antes No conoce A Dios Por eso La palabra del Señor Nos llama Nos invita A conectarnos Con los sueños De Dios Y conocer A Dios A José Lo aborrecían Los hermanos Y sabe Por qué Lo aborrecían Porque El problema El clavo De José Es que tenía Problema con la lengua Esto nunca Lo había escuchado Usted José lo hablaba Todo Todo lo decía Y se lo decía A las personas Incorrectas Y cuando comenzó A decirle Imagínese Que usted le diga Al jefe De su trabajo Soñé Que tú Te vas a postrar Delante de mí Y él te va a decir Yo soñé Que mañana No vienes a trabajar Imagínese Él le dijo A sus hermanos Mayores Que él soñé Que todos ustedes Se postran Delante de mí Él no tenía Que decirle eso Él no tenía Que estar hablando Y para mi opinión José falló En la primera prueba Que Dios le puso Dios le puso Una prueba Y esa prueba Se llama La prueba Del orgullo Y de la vanidad La vanidad La vanagloria Y el orgullo Ahora ¿Por qué José Tenía que decirle A sus hermanos Soñé Que ustedes Se van a postrar Delante de mí Soñé Esto Mira Si él Tenía que quedarse Callado Ese sueño Tenía que callarse Cerrar el pico Como decimos Nosotros En buen hispano Y no decírselo A nadie Pero él comenzó A decírselo Porque en el fondo Había un orgullito Que quería ser Reconocido Y en el fondo Ese orgullo Lo llevó Como decimos Nosotros los hispanos También A meter la pata Y le comenzó A decir Yo soñé Que ustedes Se iban a postrar Delante de mí Yo quiero decirle Una cosa Usted no puede Hablar demasiado De lo que Dios Le dice Hay cosas Que Dios Te dice a ti Que no te la puede Decir a otro Porque en primer lugar No la van a entender Segundo lugar Pueden envidiar Tus sueños En tercer lugar Te pueden criticar Y en cuarto lugar Te puedes convertir En sus enemigos Solamente por soñar Sueños que ellos No sueñan El sueño Que José soñó Era de Dios O no Era de Dios Pero no tenía Que estarlo hablando No tenía que estar Hablándolo Afuera de tiempo Pero Como Dios Es un Dios Que usa todas las cosas Aunque nosotros Desaprobemos Nuestras pruebas Él no nos pone Cero Él nos dice Estás pending Pending Eso quiere decir Que vas a comenzar Otra vez A ver si apruebas Otra vez Y lo que pasó Fue que José Fue despreciado Por sus hermanos Porque estaba Hablando demasiado No hable demasiado Con la gente Que no le interesa O que no tiene Que escuchar Lo que Dios Te ha dicho Es que no le diga A la gente Lo que Dios Hizo conmigo Si Pero hay cosas Que Dios Te va a decir A ti Que no tienes Que decírselo A otros Tienes que guardar En tu corazón Muchas veces Nosotros Nos caminamos En nuestra vida Con orgullo Incluso Yo conozco Conozco una palabra Que se usa Se usa muy poco En la En la terminología Cristiana Pero yo se lo voy a decir Existe el orgullo Cristiano Le digo más Existe el orgullo Evangelico Yo si soy Hijo de Dios A mí si Dios Me usa Y mi iglesia Es mejor Que la tuya Y la iglesia A mí Hay esto Y en la tuya No Y nosotros Tenemos esto Y hacemos lo otro Eso se llama ¿Qué sabe Cómo se llama eso? Orgullo Y Dios Me revela A mí cosas Que a ti No te las revela Porque será Andarás en pecado Chusma 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 Y andamos En orgullo Y la prueba Del orgullo Es una prueba Que Dios Permite Que todos Pasemos De comenzando Desde el pastor Hasta toda la iglesia Dios nos mete En la prueba Y si tú No apruebas Esa prueba No vas a poder Llegar al destino Profético Que Dios Tiene para ti ¿Cuántos quieren llegar? La palabra del Señor Dice en Mateo 12 34 Porque de la abundancia Del corazón Habla ¿Qué cosa? La boca José comenzó A decirle a todo el mundo Esto y esto y esto Y esto No tenía que decírselo Cuídate mucho De hablar mucho de ti No hables mucho de ti Porque el orgullo Es como el mal aliento Todo el mundo Te lo huele Menos tú Y eso es uno De los síntomas En que muchas veces Nosotros los creyentes Caminamos Sin darnos cuenta Por eso nosotros Le digo Mi esposa y yo Tenemos una Una táctica Cuando estamos hablando Demasiado a nosotros Ella cuando yo le digo Cuando tú veas Que yo estoy hablando Mucho de mí O muchas cosas Que no tengo que hablar O cosas que Que tú no tienes que hablar Tenemos una contraseña ¿Sabes? ¿Sabes cuál es? ¿Cuántos quieren saber La contraseña? Yo le digo a mi esposa Préstame la llave del carro Y cuando yo hablo Cosas que no tengo que hablar Él me dice Préstame la llave del carro Así que cuando usted escuche Y préstame la llave del carro Usted sabe por qué cosa es Un día estuvimos Pidiéndonos las llaves Todo el día Ella me la pedía A mí Yo se la pedía a ella El orgullo Tiene una voz Siempre Más alta Que interrumpe A los demás Orgullo De espiritualidad Orgullo Yo soy más espiritual Que tú Cuidado Orgullo El orgullo Muchas veces En Facebook Uno se entera de todo Y uno Porque lo que hay En tu corazón Habla tu Facebook Entonces yo estaba Viendo en Facebook En estos días Gracias aquí Usted no conoce Esa persona Ni yo mismo Ni yo mismo la conozco Casi Pero vi un Vi un sign Un anuncio Que decía Un anuncio Que decía Te firmaba Doctor evangelista Profeta Apóstol Fulano ¿Por qué tú tienes Que decir Todo lo que eres Todo lo que estudiaste Diga conmigo Orgullo Y si tú y yo No vencemos La prueba del orgullo Usted y yo Nos vamos a llevar Al destino profético Ahora Le voy a decir El rema Que hay en esto Dios le envió A José Un sueño Donde veía Sus hermanos Inclinándose a él Pero era el sueño No era el destino De José Se lo voy a repetir Otra vez El sueño Que José Tuvo Acerca de sus hermanos Era el sueño Pero no era el destino De José ¿Cuál era el destino De José? El destino de José Era ser primer ministro El destino de José Era salvar A una nación De hambre En Egipto El destino de José Era estar En un lugar de honra No era que los hermanos Se inclinaran A José Pero él confundió Su sueño Con su destino Y ahora ¿Y por qué Dios No le reveló Su destino Y solamente Le reveló Su sueño? ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar José era muy joven Cuando uno es joven Y Dios te dice Te voy a usar Para salvar multitudes Y uno dice ¿Y esto qué cosa es? A ti te gusta Que te digan Te voy a usar Y te voy a hacer famoso Vas a salir Por la televisión Vas a alcanzar A mucha gente Eso nos gusta Escucharlo Pero si Dios Le hubiera dicho A José Te voy a usar Para salvar A una nación Del hambre Te voy a usar Para salvar A tu generación José no le importaba Eso Porque José Era joven Y él Lo que estaba Su mente En otra cosa Y ahora Segundo ¿Por qué Dios Permitió que José Soñara ese sueño Que no le revelaba El destino Solamente le revelaba El proceso ¿Sabe por qué? Porque Dios Quería sacar Lo que había En el corazón De José Gracias a ese sueño José comenzó A hablar Y adelantarse A decir las cosas Que no tenía que hablar Porque se enorgulleció En otras palabras Pero qué lindo Es que Dios Usa nuestros errores Y los cambia En victoria ¿Cuántos pueden decir Dios usa mis errores Y los transforma En victoria? Claro Claro Porque aquí lo vemos Aquí vemos a José Como uno Uno de los que están En el corredor De la fama En el libro De Hebreos Una de la gente Que marcó La historia Pero es un hombre Que pudo Pudo atravesar Y llegar a su destino Gracias a estas pruebas Ahora El llamado de Dios No es lo mismo Que el destino Sino el comienzo Del camino Que te llevará Al destino Se lo voy a repetir El sueño de Dios O el llamado de Dios No es lo mismo Que el destino Sino es el proceso O el vehículo Que te va a llevar A tu destino Si no puedes manejar Bien Tu llamado No podrás manejar Bien tu destino Se lo voy a repetir Otra vez Quien no sabe Manejar bien Sus sueños Su llamado Lo que Dios Te ha dicho Lo que Dios Te ha dicho Que va a hacer contigo Lo que Dios Te ha dicho Quien no sabe Manejar eso Nunca podrá llevar Ni manejar el destino Porque vas a ser Inmaduro Y Dios te va Es como darle A un niño Una escopeta Calibre 45 Y entregársela En sus manos Porque Dios Nos prepara Para llegar al destino Cuantos dicen Amén en esta noche Por eso Jeremías 15 19 dice Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviértanse Ellos a ti Y no tú A ellos Ahora Voy a terminar con esto ¿Cuántos de ustedes Han tratado Con el orgullo Alguna vez? Voy a hacer otra pregunta ¿Cuántos de ustedes Han tratado Con el orgullo Más de una vez? Sabe una cosa El problema de ustedes Y mío Es que hemos tratado Con las ramas Pero no hemos tratado Con la raíz El orgullo Son Las ramitas Del árbol Cuando usted ve Alguien orgulloso Solamente usted Está viendo la rama No está viendo la raíz Cuando usted hace así Y levanta la rama Y usted busca Y saca la raíz Te vas a dar cuenta Que la raíz Del orgullo Es la inseguridad Cuando usted ve A alguien orgulloso Cuando usted ve A alguien Que le cueste Trabajo Doblar su servicio Cuando usted Ve a alguien Que le cueste Le cueste Pedir perdón Cuando usted ve A alguien Que le cueste Humillarse Decir Mira Cuando usted ve A alguien Que le cueste Decir Te amo Cuanto fue La última vez Que tu esposa Te dijo Te amo Muchas veces Es que mi esposo Nunca me dice nada Hay pastores Que mi esposa Nunca me dice nada Tal vez Porque detrás De eso Se encuentra Un orgullo El orgullo Tal vez Como diciendo El hombre Los machos De México De Centroamérica Y los caribeños Son peores A los machos Dime Tú sabes Que te amo Amor Tú sabes Que yo te amo Pero cuando usted Ve a alguien Decir Yo te amo Es porque detrás De eso Detrás de eso Hay orgullo Y detrás Del orgullo Hay una inseguridad Y ahora ¿Cómo yo trato Con la inseguridad? Estoy Le estoy tirando Hoy con bombas A todos acá Y mientras yo predico Yo también Me estoy bombardeando También El orgullo Está enraizado En la inseguridad Si el orgullo Está en su corazón La inseguridad Está en su alma En sus emociones En sus percepciones En lo Como usted percibe Muchas veces Por eso es que Tenemos las avanzadas En la iglesia Por eso son las avanzadas Porque uno dice Yo vengo a Cristo Tengo a Cristo Pero eres un orgulloso ¿Por qué eres un orgulloso? Porque viviste Días En tu niñez En tu juventud En inseguridad Donde te movieron el piso Donde te fuiste traicionado Donde fuiste abusada Fuiste abusado Sexualmente Verbalmente Físicamente Y vienes a la iglesia Y vienes al Señor Con todo ese Gabaje de cosas Y dice Yo amo a Dios Yo recibí a Cristo Pero ahora ¿Cómo trato con eso? Necesitas una avanzada Te digo más Necesitas conectarte Con los grupos Con los grupos Con vida Porque ese grupo Con vida Te va a permitir A ti lidiar Con esas cosas Vas a sentirte amado Vas a sentirte Que gente Le importas Vas a sentir Que no eres un número Más en intimidad Con Dios Te van a ayudar A crecer Porque los grupos Con vida Tal vez Tú dices Yo soy un número Más en la iglesia Pero en el grupo Con vida Te van a hacer sentir Y van a tratar Y van a lidiar Tal vez con tu inseguridad Te van a abrazar Te van a amar Ahora ¿Cómo trato Con la inseguridad Pastor? Vamos a ver ¿Qué dice Mateo 4.3? Dice Acercándose al tentador Le dijo a Jesús Si eres hijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Ahora Fíjese lo que le dijo Si eres hijo de Dios Jesús alguna vez Le dijo al diablo Yo soy el hijo de Dios Y tú tienes que respetarme a mí Nunca se lo dijo Es más Jesús no No inició su ministerio Diciendo yo soy el hijo de Dios Yo soy Él tenía alguien atrás Que lo venía diciendo Fue Juan el Bautista Pero él nunca se proclamó Hijo de Dios Incluso cuando le dijeron Eres tú el hijo de Dios Eres tú el rey de los judíos Él dijo Tú lo has dicho Yo no he dicho nada Jesús No tenía que decir Que era el hijo de Dios Porque él sabía Que era el hijo de Dios ¿Cómo trato Con mi orgullo Y cómo trato Con mi Con ese sentimiento Esa raíz ¿Cómo se llama esa raíz? ¿Cómo trato Con la inseguridad? Cuando conoces Entiendes Y logras metabolizar De que eres hijo Y eres hija Del rey de reyes Y señor de señores En estos tiempos Cuando la gente Está diciendo Que van a deportar En septiembre Del primero de septiembre Comienza la ley Y tú ves mucha gente Preocupada Con razón Preocupada Con razón Porque hay leyes Que muchas veces Son injustas Pero yo quiero decirte ¿Te atreves a creer Que esa ley Dios la permitió Para glorificarse En tu vida? Por eso Dios te dice Y no temas No temas No te sientas inseguro Porque tú eres hijo De Dios No te sientas inseguro Porque tú eres Hijo del altísimo No camines ¿Tú sabes por qué? A nosotros siempre Se nos va la beta Los hispanos Llegamos a un lugar Y decimos Yo soy hispano Caminamos así Como que le debemos Algo a la vida Cuando entres a un lugar Entra como un hijo De Dios Entra con la cabeza Aprende a caminar Como hijo del rey Cuando vayas A hacer una venta Dile Mira si tú me quieres Vender esto Si tú quieres comprar esto Yo tengo algo Que a ti te conviene Cuando vayas a buscar Un trabajo No llegues al trabajo Diciendo ¿Qué quieres hacer? Lo que usted me ponga a hacer Lo que usted quiera Cuando va a buscar un trabajo Usted tiene que entrar Y decir Yo tengo algo Que yo puedo ofrecer A esta compañía Que esta compañía Va a ser mejor Si usted me emplea Eso se llama Carácter Eso se llama Caminar como hijo de Dios Cuando tú caminas Como hijo de Dios Te vas a caminar Con la seguridad De que tú tienes algo Que otros no tienen Pero que necesitan ¿Cuántos pueden decir Amén? Entonces Esa inseguridad Se va a ir Y por tanto El orgullo Se va a ir Y ahora como yo Aprendo a lidiar Con el orgullo ¿Sabes como aprendemos A lidiar con el orgullo? ¿Cómo aprendemos A lidiar con la inseguridad Cuando recordamos Que somos? Cuando entendemos No recordamos Cuando entendamos Porque hay gente Que lo sabe Pero no lo cree No es que la Biblia dice Que soy hijo de Dios Mire hijo de Dios No es todo el mundo Acuérdense bien En la televisión dicen Porque todos somos Hijo de Dios Eso es mentira Usted le vendieron Gato en java O en bolsa Eso es mentira Todos no somos Hijo de Dios Hijos son Los herederos De sus promesas Los que recibieron A Jesús Como su único Y suficiente salvador Los que hacen A Jesús El centro de su vida Los que dicen Señor mi juventud Mi presente Mi todo lo que soy Te lo dedico a ti Tú eres el dueño De mis días Tú eres el dueño De mi corazón Esos son los hijos De Dios Por los que le andan Los que andan En el espíritu Esos son llamados Hijos de Dios Así que no se coma Esa de que todos Somos hijos de Dios Criaturas de Dios O criaturas de Dios Todos somos Es verdad Pero hijos Somos los que Somos engendrados Del Padre Ahora Como yo trato Con mi orgullo Con mi orgullo Trato Cuando recuerdo De donde vengo De donde Dios Me sacó Como estaba tu vida Antes de llegar Al Señor Quien eras tu Cuál era tu lenguaje Como eran tus días Antes de venir al Señor Como te comportabas En tu casa En tu matrimonio Como eras Cuál era tu lenguaje Como pensabas De la vida Tal vez vivías En depresión En angustia En confusión Tal vez creías Que Dios era un Dios Abstracto Un Dios Y vivías Tal vez Muchos de ustedes Me decía alguien Pastor mi esposo Era un problema Él era un drogadicto Usted lo ve en la iglesia Ahora pero ese hombre Estaba atado al alcohol Atado a la droga Yo no sabía que hacer Pero desde que llegó A la iglesia Intimidad con Dios Todo comenzó a cambiar Ya no es de lo que Se mete droga Cocaína en las venas Es un hombre Que Dios Lo está transformando No es perfecto Pero veo que Dios Está trabajando en él Eso se llama El testimonio Saber De donde venimos Acuérdense De donde vino Cómo era tu vida Cómo el diablo Te tenía atado Cómo el diablo Te tenía atado Vagabundeando En las calles Cómo el diablo Te tenía atado Triste Cómo para alegrarte Tenías que meterte Cuatro tragos De whisky Para ser feliz Tú tienes que recordarle Al enemigo Cómo era tu vida Antes Porque entonces Y muchas veces Nosotros tenemos Que recordártelo A ti Por eso yo te recuerdo Cómo estaba tu vida Antes sin Dios Cómo estaba tu vida Antes Y en este día Cuántos quieren Llegar al destino La prueba del orgullo Dios la permite Para que llegues Al destino Cómo puedo ejercitar Eso Aprende a ejercitar La palabra perdón Aprende a ejercitar La palabra te amo Aprende a ejercitar La palabra te perdono Aprende Aprende a ejercitar Porque hay gente Que dice Ay es que me cuesta Tanto trabajo perdonar Claro Porque es un músculo Que tienes que ejercitarlo El perdón es un músculo Si tú no perdonas A menudo Te va a costar mucho Te va a costar horrores Perdonar Es que yo perdono Pero no olvido Claro si no eres No eres marciano Los marcianos Son los que perdonan Y olvidan Es que yo perdono Pero yo lo perdono Cuando me nazca Nunca te van a hacer Perdonarlo Diga conmigo Nunca me van a hacer Nunca te van a hacer Perdonar a alguien Nunca Nunca Ni al más Ni es más creyente Ni el más hijo de Dios Le nace perdonar Pero el perdón Es una decisión Porque cuando tú perdonas Tú te estás estirando Y cuando tú te estiras Tú estás estirando Tus alas Y estás diciendo Yo no soy llamado Para caminar En esta tierra Yo soy llamado Con mentalidad de águila Yo voy a mirar Por encima Del que mirió Yo voy a mirar Por encima Del que maltrató Mis emociones Hoy me elevo Hoy no me detiene El suelo Yo no soy serpiente Para arrastrarme Yo soy hijo de Dios Para volar alto Y para reconocer Que tengo un destino Que voy a llegar Y que voy a conquistar Lo que Dios Ha dicho de mí Yo sé que Dios Tiene un llamado Para mí Sí Pero no te has montado En el bus No te has montado En el bus Que te va a llevar Y la primera prueba Se llama La prueba del orgullo Diga conmigo Voy a vencer La prueba del orgullo Voy a vencer La prueba del orgullo Orgullo evangélico Fuera Cuando yo diga Cuando yo menciono Los orgullos Usted va a decir Fuera Orgullo evangélico Orgullo religioso Fuera Orgullo pentecostal Fuera Orgullo bautista Fuera Orgullo católico Fuera Yo soy hijo de Dios Mi vida está en las manos De Dios Amén 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 En esta noche Señor Te doy gracias Porque en este día Nosotros Como iglesia Intimidad con Dios Tú nos estás moldeando Tú nos estás dando forma Para llegar A la estatura Perfecta La estatura Del varón Perfecto Gracias Señor Hay personas Que en esta noche Van a comenzar A romper Su alabastro Su forma Su estructura Y cuando la gente Te vea Va a decir ¿Y qué te hicieron? Yo nunca te había visto Tan amable Es que tú estás El Señor Vas a decir Dios está trabajando Con mi orgullo Dios está trabajando Con mi ego Dios está trabajando Con mi altivez Dios está trabajando Con mi altura Y me está diciendo Bájate Porque si no te bajas Yo te voy a bajar Bájate Porque si no te bajas Es mejor Que uno caer Quebrantado Sobre la piedra Que no que la piedra Te caiga Y te quebrante Y Jesús es la roca Ven hacia Él Ven ante Él Quebrántate Encima de la roca Dile Señor Hoy quebranto Mi orgullo Hoy quebranto Mi prepotencia Hoy quebranto Mi altivez Hoy quebranto Reconozco Señor Que mi orgullo Tiene una fuente De inseguridad Oro por ti En esta noche Señor en el nombre De Jesús Yo estoy orando Por toda inseguridad Porque la inseguridad No viene de ti Señor La inseguridad Nos hace hablar Equivocadamente Hoy en el nombre De Jesús Tú comienzas A ponernos una túnica Como se la puso El papá de José Una túnica de colores El infierno Va a ver la túnica Y te va a envidiar El infierno Ve la túnica Y te va a hacer la guerra El infierno Ve la túnica Y te envidia Porque sabe Que eres hijo de Dios Sabe que eres Hijo de Dios Mira tu túnica De colores Hoy Mira tu túnica De colores Hay una túnica De colores Encima de tu casa Encima de tu matrimonio Dios te ha puesto Una túnica Oh Aleluya 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 Jesús de Nazaret Pintó de color Tu vida José tenía Una túnica Que lo diferenciaba De todos Sus hermanos Se la había puesto Su padre Y el Señor Le dice Yo te he puesto Una túnica Que está cubierta Con mi sangre El enemigo Va a tratar De atacarse Pero verá La sangre Y tendrá Que poner un stop El enemigo Va a tratar De quitarse El gozo Pero verá La sangre Te recordarás De donde Dios te sacó En el nombre De Jesús Padre Yo te pido Que tú comiences A devolverle Esa túnica A tus hijos En esta noche Esa túnica Dios comienza A ponértela Como hijo Como heredero De sus promesas No más inseguridad No más orgullo Camina al nivel Que Dios te haya amado Me gozaré Me alegraré Y cantaré Señor Porque han llegado Las botas Del Cordero De Dios Y a su esposa Se le ha concedido Que se brisa De lino Firo Lino 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 Y resplandeciente Para recibir A la red Y a su esposa Se le ha concedido Que se brisa De lino Firo Lino Lino Y resplandeciente Para recibir A la red Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las botas Del Cordero De Dios Nos levantamos A una sola voz Por nuestros hijos Y un futuro mejor Nadie va a cambiar Ni a confundir Lo que en casa Papá y mamá Solían enseñar Toma mi mano Es una realidad Unamos fuerzas Todos unidos Es tiempo De actuar A favor De la familia Todos Junto a la mía Lo podemos lograr Nuestros pasos Hablarán Con el poder De la verdad Rescatando Los principios Del diseño Original En intimidad Con Dios Rescatamos Principios En intimidad Con Dios Al diseño Original En intimidad Con Dios Regresando La familia Al diseño Original